Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, recetas de cocinas Dalai. Hoy les traigo una receta para que la hagan ahorita para Semana Santa. Es muy fácil y rica de hacer. En sí son dos. Bueno, como mi familia es pequeña, somos tres, yo voy a hacer tres pescaditos. Pero si la familia de ustedes es más grande, pues ustedes ya saben la cantidad que van a utilizar. Tres pescaditos, ya los tengo lavados. Ya los tengo cortados. Y ya le corté lo que es la cabecita también. La cabecita, miren, está súper limpia. Ya le quité todas las cositas, agallas creo yo que le llaman, no recuerdo el nombre. Y así ya lo tengo todo limpio, miren. Ya está limpio. Bueno. Bueno, yo voy a utilizar lo que es pinol. Es maíz tostado y luego molido. Así. Y voy a... Primero voy a ponerle sal. También por dentro. Y aquí ya lo tengo con sal. Y lo voy a pasar por el pinol. Y luego lo pongo a freír. Y luego lo pongo a freír. Bueno, con las cabecitas voy a hacer lo que es un caldo. Voy a ponerle agua hasta que cubra lo que son las cabecitas. Y voy a ponerle lo que es la salsa todo uso. Que yo... Ahí está en el canal. Búsquenla. Y le voy a también a poner lo que es una papita. Ya es opcional. Pero para mí es suficiente para comérmela con un arroz y el pescadito frito. Así que les voy a enseñar luego la presentación. Bueno. Ahí al caldito ya le puse la salsa roja. Y un puntito de sal. Y voy a ir probando ya luego que esté. Voy a ir probando y voy a ver que le hace falta. Si sal o más salsita. Voy a ir probando ya. Gracias por ver el video.